Amigo, ¿quieres aprender a hacer un coctel de ostión? Quédate en el video y aprende. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un coctel de ostiones y por cierto, esto huele a ostión sacado de su concha nuevecito. Es que huele a nuevecito, huele como si yo lo hubiera agarrado aquí así, aunque estamos a mil kilómetros de la playa, que me los mandó mi tía, bueno, se los mandó mi papá, pero yo voy a hacer comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar el jugo. Amigos, ya vaciamos el agua, entonces vamos a empezar a vaciar aquí el ostión. Más o menos una mitad, pero como el vaso es más chico de la parte de abajo, es como una tercera parte. Lo echamos ahí. Y otro más. Ahí mero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a echar? Limón, pimienta y sal. Amigos, ahora vamos a echarle más o menos tres limones bonitos y jugosos por vasito. Y con el exprimidor para no tener riesgo de que nos caigan semillas. Primero ya tenemos los limones cortados, entonces vamos a empezar a exprimirlos aquí. Cuando pongamos los tres, vamos a empezar a echarles pimienta y sal y batir. Amigos, así nos quedó el bote ya con el limón exprimido. Al final de cuentas les eché dos y medio. Amigos, ya tenemos todo listo, así que vamos a empezar a echar un puñito de pimienta. Ahora sigue la sal con ajo. Eso sí va a ser poquito. No nos tiene que dejar mucho sabor a ajo. Ya con eso. Ahora sigue la sal. Esto también es poquito porque la parte anterior ya tenía sal. ¿Sí? Después de esto ya tenemos listo para mezclar. Amigos, ya con sal, pimienta y ajo vamos a empezar a mezclar. Esto es para que todo el ocio, todo el jugo, agarre el mismo sabor y no solo la parte de arriba. Igual para que se mezcle la sal con, no, el limón con los ocienes. Bueno amigos, vamos a echar cebolla. Bueno amigos, así ya tenemos nuestra cebollita picante. Vamos a empezar a repartir un puñito. Así. 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 Y me faltó un poquito en la primera. Ahí está. Bueno amigos, aquí tenemos toda la verdura picada. Un pepino, dos tomates, un chile serrano, una mitad de barra de apio y un cachito de cilantro. Entonces vamos a echar. Echarle un cachito aquí así. No le echamos mucho porque nos va a dar más color que sabor. De apio, igual un cachito cada una. Como está muy finito, se lo echa poquito y agarra sabor. Ahora tomate sí va a ser más, un puñito. Un poquito más. Ahora chile serrano. Este sí debe ser con cuidado porque pica y está muy finito. Echamos aquí. Y ahora el pepino. Igual que el tomate, pero poquito menos. Esto ahí y así. Entonces el que así nos vendría quedando nuestra verdura. Amigos, ahora sigue salsa katsu. Echamos un chorrito para que agarre poquito sabor. A todas y cada una. Ahora seguimos con la salsa roja del tío George. Igual un puñito. Eso nos va a sabor y picante. Ahora el clamato. Esto sí es ahogado para que se llame coctel. Ahora sí amigos, viene el último paso que viene siendo batir. Después de este paso y el más importante, ya te puedes comer tu coctelito de ostión. Y ver cómo te quedó. Yo en este caso también quiero probarlo. Y miren amigos cómo nos va quedando este coctel de ostión que nos mandó mi tía. La tía güera desde allá. Entonces amigos, viene el tiempo que todos estamos esperando y más yo. Porque lo voy a probar. Y a los tíos, es lo favorito que me gusta a mí. En esta clase de cosas. Amigos, hasta aquí quedó el video. Entonces como siempre, con esto bien bueno. Como siempre, como siempre, agradeciendo todo, todo el apoyo. Y hasta luego.